Hola, buenos días amigos y seguidores del canal de Filofiel. Hoy os traemos y os mostramos esta fabulosa e increíble pieza de Forjamán que nos ha hecho en exclusiva para Filofiel. Y bueno, ha salido realmente una pieza espectacular. Como veis la hoja es de acero damasco. En este caso va con cobre. Llamado Coppermite. Formado por aceros O2, 15N20 y cobre. Con este patrón tan bonito que ha quedado. Espero que apreciéis bien. Un poco el lomo para que veáis las diferentes capas del damasco. Todo ha sido forjado íntegramente para esta navaja. Muelle, palanquilla, el rosetón hecho a lima. La virola está hecha en damasco pluma. También muy bonito. El rosetón hecho forjado, expresamente hecho a lima con la arandela en cobre a juego con la hoja. Y con el tornillo, si os fijáis, también viene en acero damasco. Son detalles de muy alto nivel y con ganas de hacer una pieza súper exclusiva y digna de cualquier colección del más alto nivel. La madera, en este caso, la he seleccionado es un ébano de macasar que está montado o montada sobre los forros en titanio con un espesor que estáis viendo que es bastante generoso. La navaja en sí es una navaja contundente, es una navaja potente con un poco más de 10 centímetros de hoja y 25 centímetros total. El detalle del decorativo del final del muelle. No sé si os he dicho que es el modelo salamandra, que hace poco presentamos ya uno. En este caso, pues, viene normalmente identificado en el dorso de la hoja. Todas las piezas de Antonio, pues, son numeradas. En este caso tenemos el número 12, que es esta que veis. Y el sistema de cierre, pues, bueno, es el tradicional de palanquilla de la navaja española, con carraca en este caso. Y os voy a explicar un detalle de calidad. Es el muelle que tiene de recuperación la navaja, como veis. Cosa que en la navaja tradicional suele ser de fricción y no recupera, a no ser que tú la acompañes hacia adentro. Y luego, en el primer piñón de la carraca, veis que ancla, pero permite también el poder cerrarla. Que es totalmente diferente a la navaja española, ya que en la navaja española tendrías que levantar la palanquilla para poder desbloquearla. En este caso, sí, puede cerrar, ¿eh? Vamos a ver, y os muestro cómo canta esta carraca de Antonio. El ajuste es perfecto. El sonido espectacular, como podéis apreciar. Vamos otra vez. Una pieza fabulosa y espectacular, como siempre, de las manos del gran maestro almeriense y paisano Antonio Forjamán. Esta pieza está disponible ya en Filofiel. La subiremos a la web estos días y esperamos que os animéis, ya que es una pieza que merece la pena, pero plenamente. Un saludo, amigos, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!